Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. Hacía mucho frío aquel día de invierno, un gato sucio y flaco iba de puerta en puerta buscando quien le pudiera dar algo de comer y cobijo. Nadie se lo daba, solo escuchaba, vete de aquí, sucio gato. En las afueras del pueblo se encontró una casita pequeña y vieja. El gato llamó a la puerta, a los pocos minutos apareció una dulce señora. Pobre gatito, ¿qué te ha pasado? Debes tener hambre y frío. Aquí no tenemos casi de nada, somos muy pobres, pero un sitio caliente y algo de comida podemos darte. Pasa gatito. El gato pasó varios días en la casa de la señora y cuando recuperó las fuerzas una mañana, el gato le dijo a la señora. Muchas gracias, amable señora, por su ayuda. Nadie me quiso dar ni comida ni casa por mi desaliñado aspecto. Ahora tengo que marcharme a mi hogar, pero volveré y le devolveré el favor que me ha hecho. Y de esta forma el gato desapareció. Pasó el tiempo y de nuevo otra mañana de invierno apareció una carroza real. Cruzó las calles del pueblo y se detuvo delante de la pobre casa donde vivía aquella dulce señora. El rey descendió de su carroza y justo detrás de él un hermoso y ilustroso gato. La señora enseguida reconoció al gato. Gatito, ¿estás aquí? ¡Qué ilustroso y hermoso te veo! ¡Cuánto me alegro de verte de nuevo! El rey le dijo a la señora. Le agradezco a usted y a su familia que hayan cuidado de mi gato. Como agradecimiento le arreglarán la casa y reciba esta bolsa de monedas de oro. Desde aquel entonces la señora y su familia dejaron de ser pobres gracias a su amor por los animales. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes.